¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y bueno, pues el día de hoy para todos los amigos de Letras al Viento, me da mucho gusto el decirles que estoy acompañada por Jimena Santaolalla Abdo. Ella es licenciada en Derecho, pero nos va a presentar su primera novela que ha resultado ser un éxito porque ya fue premiada. Y que nos habla de un tema muy interesante y muy doloroso que es la migración. Jimena, un gusto tenerte con nosotros. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme a tu programa. Oye, pues un gusto tenerte. ¿Tú estás dónde ahorita? ¿En la Ciudad de México? Ahorita no. Ahorita estoy en Texas. Mi esposo pasa aquí bastante tiempo. Lo estoy ahorita acompañando. Mi trabajo. Muy bien. ¿Cómo te sientes con esta primera novela? Tú has estado, me atrevería a decir, cerca del dolor, ¿no? Porque has sido terapeuta también. De gente que ha tenido mucho sufrimiento en su vida. ¿Qué te llevó entonces a escribir esta novela, a veces despierto, temblando? En la que abordas un tema que ahorita, pues, es lo de hoy, ¿no? Que es la migración. Sobre todo aquí en México, migración de gente centroamericana en su mayoría. Bueno, yo sí me he dedicado a la psicoterapia. He dado terapia para personas adultas sobrevivientes de violencia temprana. Entonces, sí, de alguna manera creo que eso en parte es lo que me motivó a escribir esta novela. Porque de lo que en realidad me interesaba hablar en esta historia es de cómo las personas que han tenido una situación de violencia extrema pueden como sobrevivir o pueden continuar sus vidas después de eventos de esa naturaleza como enfocándome en las consecuencias. Consecuencias que pueden ser desde el estrés postraumático hasta situaciones mucho más delicadas emocionales. Entonces, en ese sentido, el tema, digamos, central de la novela que es la dictadura de Efraín Ríos Montt en principios de los 80 en Guatemala no solamente cuenta la historia de personajes en ese momento durante la dictadura, sino también 30 años desde, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas personas que participaron en la dictadura y otras que fueron, perdón, que participaron en el genocidio maya, en los asesinatos y desapariciones y también personas que fueron víctimas de algún tipo de violencia, por ejemplo, de secuestro, de tortura. Entonces, el tema central no es la migración en sí mismo, sino también como explicar de alguna manera de dónde vienen personas que migran hacia Estados Unidos de Centroamérica que vienen de situaciones de violencia y situaciones de pobreza y también de migración forzada por seguir siendo acosadas por el Estado, ¿no? Entonces, cómo tratar de también ver desde esa perspectiva las razones por las que las personas en Centroamérica migran. Y también en México, ¿no? Pero bueno, yo ahorita me he escutado más en Centroamérica. Y te centras en una problemática porque tú bien dices, son realidades bien diferentes, bien diversas las que tenemos en América y que obligan a las familias a migrar hacia los Estados Unidos. Y ahí yo me atrevería a preguntarte si tú pudiste vislumbrar por qué es que ven a los Estados Unidos todavía a hoy, ¿no? Que hay tantos problemas de discriminación y de racismo. ¿Por qué lo siguen viendo como una oportunidad para salir adelante ahí, como el sueño americano? Pues yo creo que al ser Estados Unidos el país más rico de nuestro continente y pues del mundo entero, es una de las oportunidades más cercanas para los latinoamericanos para buscar empleo. Y si pensamos en lo que rinde un dólar en nuestros países pudiendo mandar a las familias esos dólares que se ganan en los Estados Unidos, creo que se entiende como esa idea de, bueno, me voy a sacrificar unos años o un tiempo para poder ayudar a mi familia y salir adelante porque mucha gente ya ha estado en Estados Unidos y a lo mejor ya fue deportada o a lo mejor se regresó porque se quiso regresar, pero vuelven a intentarlo a pesar de lo difícil que es cruzar y de lo difícil que es ya habiendo cruzado quedarse porque pues esos dólares rinden mucho y si no se encuentra trabajo en los países latinoamericanos tan fácil y bien pagado, eso es otra cosa, entonces pues sí, yo entiendo esa forma de, esas decisiones son tus sacrificios que mucha gente hace. Así es. Ahora, ¿qué te llevó a titular así tu novela, a veces despierto temblando? Porque la verdad sí se escucha hasta de terror. Pues la novela cuando participa en el concurso Mauricio Azar se llamaba Muerte de un Nahual. Yo le había puesto así para hablar de como la muerte del espíritu o del interior después de perpetrar crímenes, como en el caso de los caídiles que aparecen en la novela. Pero después el editorial me sugirió cambiar el título y una de las opciones que yo propuse era esa frase que dice una de las personas, que es Saura. Ella fue secuestrada a los 14 años por el ejército en Guatemala y estuvo secuestrada más de un año y ella ya más grande, 30 años después de su secuestro, platica cómo se siente y qué ha pasado en su vida y ella dice esa frase, ¿no? Dice que a veces despierta temblando, entonces es la cómoda de ese capítulo. Excelente, excelente. Ahora, ¿tienes ya pensado otra novela, algún cuento, algún otro trabajo literario? Pues ahorita estoy terminando una novela corta de, o sea, mucho más, muy distinta de esa, ¿no? Esta novela va a tener más o menos unas cien páginas, nada más. Es realmente corta y es como más íntima. La novela es acerca de una niña en una familia mexicana y todo sucede dentro de una misma casa, entonces es algo bastante distinto y en este caso solo hay una voz. Entonces ya espero terminarla en un par de meses y ponerme a escribir el proyecto que tengo pensado más largo, que va a tener lugar la historia ya sea en Honduras o en El Salvador o a lo mejor en los dos países. Estoy todavía pensándolo, ¿no? Estoy como en ese proceso de decidir cómo va a ser la historia exactamente, pero va a tener lugar en estos dos países. Oye, pues muy buenas noticias, muy buenas noticias, sobre todo después de haber visto tu trabajo, primer trabajo de literatura, bueno, pues ya estaremos esperando esos otros dos que pronto ya pondremos este, por lo menos el primero, ¿no? Ya lo podremos disfrutar. Espero que pronto, sí, ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena Santaolalla, por estas palabras, por habernos permitido conocer un poquito más de esta tu primera novela y esperaremos que también nos des la oportunidad de tenerte aquí para presentar tu segundo trabajo. Claro, puedo aprovechar para invitarlos a la presentación de la novela en la librería Mauricio Char, que es la gandhi que está en el ángel de Covedo en la Ciudad de México el veintiséis de mayo a las siete de la noche y me va a acompañar para disfrutar de la novela Claudia Pacifaz, que es la exfiscal de Guatemala que acusó a Luis Montt de genocidio. También va a estar la escritora Beatriz Lidas y el escritor Manuel Dávila Galindo. Ojalá que me puedan acompañar ese día quienes estén en la Ciudad de México. Oye, súper interesante. Ahora, ¿cómo va a estar esa presentación? Pues muchísimas gracias, Jimena. Te deseamos lo mejor y queremos conocer tus próximos trabajos. Gracias. Gracias por tu tiempo y que tengas buen día. Buen día para ti. Gracias. Pues muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado esta mañana, esta tarde más bien aquí en Radio Cristo Rey con Letras al Viento. Recuerde que estamos siempre pensando qué le presentaremos para que usted no deje de leer que es un hábito que de verdad nos lleva a mundos inesperados. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.